¿Qué tal? Muy buenos días, pues ya estamos aquí en los pajaretes de Cristo Rey, bebida tradicional ya de Zaguayo Aquí los pajaretitos pues se antojan ya ahorita en la mañana Estamos en los pajaretes de Cristo Rey, muy famosos, mucha gente pues se viene desde temprano Estaba comentando por ahí Mario que es uno de los encargados de ordeñar vacas Pues que desde las 7, más o menos alrededor de las 6.40 ya están despachando pajaretes Y pues vamos a ver un poquito del proceso del pajarete Ya está el primero servido Y las tienes que estar ordeñando aunque no tengan este... o que no estés despachando Órale Ahorita que ya terminó de comer Sí Bien, pues como ven ahí el amigo Mario pues ya trabajando desde temprano Nos comenta que desde las 6 ya está despachando este... pues pajaretes prácticamente Ya van a hacer cambio de vaca Como ven ya también por allá por afuera también hay este... rifas Bien, pues Aguayito también amanece... amanece muy tranquilo, muy nublado Realmente pues todavía las secuelas de... del huracán Ya llevamos desde ayer, ayer ya en la tarde se empezó a nublar Y pues... Sí, bien, sí que aquí se acostumbra a venir ¿Qué tal Angie? Buenos días Pues igual se acostumbra a venir mucha gente de muchas partes Sí, como quieran más o menos esa es la hora Ocho y media Ocho y media es más o menos O sea, ojalá nos toque aquí todavía estar tomando Bien, pues ya preparan la... la siguiente vaca Bien, pues ya ven preparándola para... siguientes pajaretes ¡Gracias! 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 quedan servidos los pajaretes gracias, gracias Mario yo creo que ahorita que ya acabe la grabación si no me va a dar síguele que córrele gracias, gracias Mario vamos a pasarnos de aquel lado cada vaca tiene su nombre Mario cada vaca cada vaca entiende ya por su su nombre cada vaca entiende cuantos años tienes tú trabajando levantándote si temprano para proceso del mi papá y mi abuelo si dedicándose a esto siempre me gustó a mí si el pajarete sale sale pasa nada pues miren también igual de como dice ahí Manuel pues igual mucha gente acostumbra ah usted viene de allá del agua de Estados Unidos si ya los voy a entrevistar un poquito no está bien desde cuando tiene usted que frecuenta los pajaretes cuatro años y es fiel aquí a los pajaretes uno o dos si no ya no le vendemos si no pues que bueno igual pues a disfrutar su pajarete gracias gracias si pues miren pues realmente pues mucha gente si acostumbra al venir al pajarete realmente desde temprano ya se empieza a ver un poquito más de gente esos pajaretes pues prácticamente son de lo que son este Cristo Rey atrás de Cristo Rey por allá ya tenemos el Cristo Rey este y realmente pues mucha gente no este desde temprano se viene una nomás que chulada tenemos aquí de vista para allá lo que ya es este colinas de Tepeyac para allá nos queda el rincón de San Andrés bueno esto es por aquí por abajo o baja uno al rincón de San Andrés y eso viene siendo la barranca allá al rincón de San Andrés todo eso de aquí los rumbos nuestro Zaguayo que tal saludos Juan Moreno Nieto pues vénganse al pajarete vean con este clima yo creo que si se antoja un buen pajaretazo yo realmente muy poco lo tomo igual voy a atrever más al ratito a tomar uno este por primera vez bueno casi no no se me antoja soy mamante de la leche como que siento que le voy a agarrar un mal sabor pero igual esa es mi opinión vean pues la verdad si ahí está llegando la gentecita pues igual saludos Efraín saludos prima pues igual véngase para acá y ya sabe que pues igual nos venimos al pajarete prima Ana González saludos desde el estado de Morelos como se llaman allá los pajaretes Juan Antonio allá creo que tienen diferentes nombres por diferentes estados este acá pues más o menos sí creo que en esta área de aquí de Zaguayo pues le nombramos el pajarete y otras partes donde le nombran diferente tienen diferentes nombres entonces pues prácticamente aquí nosotros este se conoce como el pajarete por ahí me decían de otros nombres de aquí de la región igual vamos a tratar de acordarnos más al ratito ya nomás pues nublado presiono que así vas a estar el resto del día realmente nublado bien pues como vemos familias también completas vienen a a a a servirse del famoso pajarete realmente pues desde niños también se acostumbran a se acostumbra a buenos días a venir al pajarete entonces pues prácticamente ya desde ahí empieza pues eso no desde desde niños a acostumbrarse a al famoso pajarete más o menos mario alrededor de cuántos pajaretes le sale a una vaca como es que están ahí algunos de estos vasos chico unos cincuenta cincuenta vasos por vaca cincuenta vasos sí de chicos sí entonces ahorita nada más despachas estas que tienes aquí las estamos metiendo como se van ocupando como vaya llegando la gente ahora sí acá más tarde que empieza más gente porque ya se van pasajos sí más más rápida ahorita primero ardeñamos las que dan más las que tienen más sí hay alguna que dé un tipo de leche en específico porque ya ves que se acostumbra de que no me dame de esta y no me des de otra lo que pasa que cuando tienen menos tiempo de cargada como estas ahorita que dan mucha leche dan la leche más delgada más delgada más delgada no tiene mucha grasa y hay gente que prefiere esa leche entonces ya cuando la vaca está cargada empieza a crecer el becerro en la panza o ya da otro saborcito sí la leche se va a poner un poco más madurecita sí pues como ven pues ahí también la vaca se despacha su alimento mientras pues es ordeñada se prepara bien bien pues como ven aquí ya Mario ya está despacheando también la otra vaca y pues ya la fila ya se empieza a hacer un poquito más larga visible ya ven ahí las niñas pues igual me imagino que no han de llevar al gol pues igual yo creo nomás a chocolate y azúcar y pues aquí tenemos a no sé cómo se llama pancha lo mejor está esperando su turno vean pues está más bien yo creo que trae esa hambre ya esperando también su turno para para comer qué en el estado de Morelos no los conocen yo wow pues igual que interesante creo que allá para que el estado de Morelos no los conozcan pero pues igual mira deberías de mostrarles ese video ahorita vamos a ver la preparación que es lo que lleva cada una si no en todas las partes ni en todos los estados se hace Juan Antonio pero igual pues qué bueno que igual pues puedas compartir un poquito de bien salieron bien espumosos salieron bien dale gracias Saludos Luciano Vénganse al pajaretazo Acá en Zaguayo, atrás de Cristo Rey Ya se siente, huele el olor a alcohol Realmente puede ser lo típico Aquí están para las niñas Como les comento Realmente es una tradición Que se va engendrando De generación en generación Prácticamente Pues uno se lo hereda a los hijos Los hijos a los hijos Y así se va Y es una bonita tradición De que todos los días Bueno, no todos los días Pero la mayoría de fines de semana Se viene la gente aquí Se toma su pajarete a gusto Ahorita el clima Pues realmente como que está Agradable El paladar de un pajarete Bien, pues ya ven Aquí hay diferentes negocios Y pues ya hay Las rifas El tímico ambiente de Zaguayo Realmente Así es, Juan Antonio pues ya ve la energillita que a veces se ocupa Viene, viene Y ahí siguiente Vean como obedeció con el nombre Igual Le hablaron Y inmediatamente Automáticamente se vino Bien, pues por ahí Observamos que igual La nombró por su nombre Órale, pues que bien Igual Pues casi casi estás entonces En la parte de la ciudad de México Pues igual mandamos saludazos para allá También por allá Tenemos muchos seguidores Igual De Zaguayo pues ya ves Andamos por todos lados Bien, pues poco a poco más gente Y más gente Y más gente Con Curre aquí al Gallina, gallina A ver aquí el amigo Ya trae su preparación Ese es café, amigos O chocolate Chocolate Café Ah, bueno Pues si Ahí hay todo Ah, perfecto Ah, pues ir ahí Se lo están preparando Vamos a tomar para allá Gracias Sí Yo había visto Que se preparaba con chocolate No, no, no Lo tradicional es chocolate O ya es algún Sí Sí, de verdad Porque hay chocolate Café Bueno Te estoy prehendiendo Depende de los gustos Pues muchos le ponen De todo hasta vainilla Hasta vainilla Bueno, pues igual Sí Pues deja ver Qué tipo de ingredientes hay Vamos a grabar acá El ingrediente Acá con Manuel Que es el que está cobrando Es el mero jefe Ahí tiene Los aditamentos ¿Qué pues? ¿Cómo anda? Ya listo Eso es todo Canijo Mire, pues ahí Tenemos prácticamente Alcohol Café Chocolate Pues igual Y el azúcar Para que pues igual Ya sea lo que guste ponerle Ya ahí escoge La medida Que cada quien Si quiera hacer Su pajarete Bien, pues ya ven La filita ya creció Un poquito Ya hay más gente Sí Como ayer llovió Por eso es un poco De lodo Mucha gente de Pues más que todo Yo me imagino Que de esta zona De aquí Se viene a Tomarse a su pajaretito Como les digo No está haciendo frío Pero está nubladito Y realmente Pues si sale una brigada Pues está un poquito Más cómodo Sí, fíjate Juan Antonio Así como estamos Así grabando Se parece mucho Nada más que pues allá Por el tipo de bosque Que hay Pues Sí está más Fresco También Buen día Saludos Saludos David Alcaraz Saludos Olivia Saludos para California Claro que sí Bien Pues los que vieron Aquí alrededor Vénganse para acá Quedó al Mario Núñez Este Saludos en Toluca A la familia Copado ¿Saben? Sí Pues fíjese Igual no he tenido La fortuna De probarlos Pero al ratito Hoy creo que vamos A probar un pajaretito Ya al rato Nos dijo Mario Que pues igual Por ahí vamos Como que no está Tan cargado Cuernabaca Sí Fíjate que Cuernabaca Morelos También este Si me encomendan Que hay mucho Mucha vegetación Para aquel lado No me ha tocado ir Igual para los Compañeros He tenido compañeros De Oaxaca Y también me comentan Mucho que hay Este Incluso por allá Se trabaja mucho También la madera Por lo mismo Igual pues Mandar saludos Para allá Pues igual Por ahí Vamos a estar Mirando tu perfil Igual Vamos a estar Por ahí Agarrando algunas fotos Gracias Gracias Juan Antonio Buen día Saludos Desde la ciudad Desde la ciudad De México Con mis aguay No hay dos Pues saludos Este Lalito Flores Bien pues como ven Allí toda Toda la gente Pues igual Se Se concurre Vamos a entrar Un poquito Y te da otra vuelta Para adentro Bien pues ya Los niños desde Con pijamas Y haciendo fila Igual Pues como le digo Yo realmente No había visto Primera vez que veo Que lo hacen con café Nunca había mirado Siempre pues Lo tradicional es Chocolate Entonces pues prácticamente Cada quien Hace de su gusto Cada quien Ya lo trae También preparado Muchos pues Igual Creo que Creo que Este también Se tiene que tomar Rápido Lo que es El 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 famoso Este Si no lo toman Rápido Realmente Tiene Uy Que fue Sergio Lo tienen que tomar Todo Cholo Ánimo Se lo tienen que tomar Rápido Igual Porque también Tiene su Ahora sí Que pues Su tiempo Su límite Entonces pues Igual Este Vamos a Tomar por acá De este lado Como hay de gente Para este lado Bien pues Para que vean Que si Se Se aglomera un poquito La gente Para este rumbo Si hay tráfico Hay gente Que desde temprano Pues se deja venir Entonces pues se toma Su Su pajarete Y pues se pasan Un ratito a gusto Aquí Realmente Bueno más Que chula De vista Tenemos por aquellos Lados De la barranca Del aguacate El amigo Ya haciendo Su rifa Yo me imagino Que pues ya De tener Tiempo También haciendo Rifas Bien pues ahí También ya Participación De las De las rifas Bien pues si Como dijo Mario Realmente Ya son las 8 Y mucha gente Pues ya se Se viene Se toma Su pajarete Desde temprano Entonces si usted Gusta de esto Pues venga Hace bien Su pajarete Lo que No me vengas Llorando Llorando ¿Por qué gano que me está? No hay coches, ni dinero Ni alajas Con la cola entre las patas Y yo te doy una palaza ¡Hombre la noche bueno! No es que ya me andaba Por gritártelo en tu lugar Fíjate que María y Marcela Gracias por el comentario Igual trabajo en un taller de guaraches Próximamente pienso hacer uno Realmente de cómo se hace el guarache En un taller chico Igual tengo amigos también Igual guaracheros Es mi oficio de guarachero Sergullosamente Y por ahí vamos a grabar uno Desde cero Desde la selección de la baqueta Hasta ya el empaquetado Para que vean el proceso Realmente de guarache Y por ahí estén al pendiente de ese video Igual se los debo Igual les voy a planear con mi patrón Este un buen video Para que pues también Este tengan un Un buen video Del proceso De guarache De igual hay buenos artesanos Que fabrican mucho guarache Entonces por ahí igual Este Ahora si como dicen Calidad Modelo Este Y todo eso Pues igual puedes Avisarme Ya te puedo contactar Con algún buen Distribuidor de guarache Se va de 10 para ti El número 5 Bien pues ya la fila Ya da hasta Acá Cuando llegamos Pues había muy poca gente Pero como nos dijo Mario Pues ya poco a poco Empieza a llegar más gente Si igual este Ahí por ahí Mándame un Un inbox Igual este Y te paso Ya el número de diferentes Proveedores Y distribuidores Ya me dices tú Cuál te acomoda mejor En cuestión de precio De mucho calidad Y pues igual Le da que hagas el consumo Ya tenemos a los amigos Que ya vienen Desde temprano Ánimo checo Fórmese Porque si no No va a alcanzar Bien pues ya sale La servida La vaca Ahora si Igual pues ahí Aquí está un distribuidor De Guarache Safraín Chávez Saludos Igual pues Bien pues como que El solecito No quiere hacer Ahora su Su salida Gracias Gracias Juan Antonio Igual pues agradece La verdad A veces ese granito De harina Que por ahí Nos ayudan A compartir Este Pues hace más grande Pues expande más También nuestra cultura De aquí de Zaguayo Y pues eso es muy bonito ¿No? También pues tenemos Muchos lugares Aquí en la región De Zaguayo Ya pues ya está Casi por entrar La otra Ya quieren entrar Si igual Este Vamos a subir Este video Que por ahí Se los debo Desde Desde varios tiempos Nomás que pues Igual tengo que planear Pues ya la gente Con su pajarete en mano Otras llegando Y a otras yéndose Pues igual Todos invitados al pajarete Ahorita vamos a entrar Otra vuelta Y ahorita vamos a ver El de las rifas Para nomás Para preguntarle Para allá va Están vendiendo ya Los números Este Vamos a ver Vamos a preguntarle Bueno Ahorita va para allá Vamos a preguntarle ¿Cómo son las rifas? Y de a cómo Y de a cuacuán Ah ya la está Vendiendo Entonces ahorita vamos a Vamos a preguntarle Primo por aquí Pregúntanle ¿Cómo son las rifas? De 10 para 100 ¿De 10 para 100? ¿Qué se hace? ¿Cada que se venden los boletos? Sí, cada que se venden Ya está Gracias Primo por suerte Gracias Ahí está De 10 para 100 Igual para Igual que venga Y pues tal vez se pueda llevar Para más pajaretes Con 10 pesitos Pueden salirle Para varios pajaretes Entonces pues Venga y aproveche Bien Hasta allá andan vendiendo Vienen desde allá Desde abajo Pues igual haciendo La recolecta De los boletos Y ya sé Aquí los amigos Participan Gracias Gracias Primazo Bien pues Ya ven Por ahí están Las rifas Entonces 10 para 100 El 10 Se ganó allá El número 10 Fue el premiado Aquí está la ganadora ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya ven? Pues igual Ya aquí la señora Pues ya se lleva Su dinerito Y pues Vino a los pajaretes Con solo 10 pesitos Pues se lleva Un poquillo más De dinero Eso les digo Vengan Hagan su Jueguen Participen Y pues Más o menos Se les hace La espera De su pajarete Vamos a entrar Más Al pajarete Bien Vamos a entrar Nuevamente Pues vamos a dar Una Vuelta Para adentro La señora Ya ha salido Con su pajarete Buenos días Bien Ya contenta La señora Con su Con su pajarete Vamos a entrar T disproportionas Vuelta Vuelta Ah A Mil Vuelta As ¿Qué pasa? y aquí cuesta cuarenta cuánto es el precio del pajarete mario aquí bien pues ahí están los precios mal menta este igual para que te vengas al pajarete pues ya saben pajarete mario los espera más o menos como a qué horas es cuando andan acabando mario 10 es el horario promedio más o menos entre 6 y media bien pues todavía está una buena hora para alcanzar buen pajarete mire aquí ya la nombró y pues ya va aire qué tal hombre que bárbaro la verdad ya está el amigo ahí preparando por la siguiente bien pues la fila sigue y sigue y sigue avanzando realmente la gente sigue llegando lo nubladito pues también no cesa igual por ahí vamos a estar así y aire y mario hay una invitación para que se vengan la verdad que si martemente está barato la verdad pues aquí todo te tienen ya este llegas uno más pues si quieres traer tu vaso si quieres traerlo ya también preparado están preguntando pues de que también tienen todo aquí verdad si ya no más llegar con su vaso y a servirse también aparte hay que traer las edades si ustedes entonces todos los días están de la semana ya hicieron otro más si es que el año visiesto si no más que chulada tenemos allá de vista si ya ese sería un extra de mario cuantos años tiene viniendo los pajaretes amigos si los acostumbra cada fin de semana o diario no casi diariamente si entonces ya es cliente vip si ya tiene membresía edad nada pues que bien pues igual me lo regala si ya es gratis jajaja para que guste viene aquí el cliente ya mira como se lo regala ya es ya se vuelve si si te da nuevo gracias gracias vamos a ver que siguen de acá de este lado número 3 nuevo al banco no lo pagó no lo pagó jajaja bien pues ya vamos a hacer una pequeña toma acá por fuera miren más que chulada la verdad este esta zona de aquí pues es como lo repetía pues el rancho dorado este aquí pues está yendo la para el rincón bueno más o menos por allí es el rincón de san andrés allá de aquel lado no más por aquel lado igual y pues como le digo realmente lo nuladito no cesa había más gente que ni en la vacuna la verdad que sí fíjense que el pajaretito siempre se antoja en la mañana entonces pues como ven ya hay más gente ahí hay Lolo y se acostuma también yo creo que mucha gente que amanece algo crudo con la resaca pues se viene se vinta su no 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 es la primera vez que lo voy a hacer bueno pues vamos a probar el pajarete que nos van a preparar el primer pajarete de toda mi vida vamos a probarlo muchísimas gracias agradecido con pajaretas mario por realmente lo recomiendo realmente pues aquí como ven este las vaquitas muy limpias este se les da su aseo antes de entrar a la zona de del pajarete de ordeña entonces pues realmente realmente muchísimas gracias si no pues muchísimas gracias iré pues aquí está este vamos ahora sí pues a formarnos vamos a si ya me lo prepararon pues vamos a ver si hay chance iré pues vamos pues con mario a ver mario pues primera vez que vamos a si si ojalá gracias mario son como las abritas si ya aquí me van a hacer puedo hacer cliente ya está pues muchísimas gracias mario si gracias gracias eh que estés bien amigo gracias bien pues ahora sí ya está el pajarete y ahora sí pues vamos a probarlo vamos a hacer la el test ahora sí que primer test de del pajarete yo me voy pues agradecido la verdad personas personas muy humildes realmente pues yo no más quería eh firmar que realmente pues esto también atrae gente gente de Zawai y gente de aquí de los que salen entonces prácticamente pues es el número uno bueno número uno bien pues vamos a probar el famoso primera vez que lo voy a probar está bueno está bueno realmente me gustó está está calientito el alcoholito pues este no está muy cargado y está bueno el sabor entre el chocolate y realmente el tes de la leche me queda el 5 me queda el 5 el huérfano si realmente está bastante bueno realmente es algo un test que no había probado resalta mucho más bueno resalta más el sabor al chocolate si lo que pasa es que soy de Zawai igual pero realmente este soy muy soy muy fanático yo de la leche natural entonces como que quería no perder el sabor a la leche entonces por eso era que no me animaba a tomar el pajarete porque tenía en mente que iba a perder el sabor de la leche entonces pues bueno ahora se me hizo probarlo y pues aquí estamos probándolo haciendo el test realmente no era lo que me imaginaba realmente sabe muy muy bien por eso la gente pues si bien se viene pues a tomar el pajarete yo lo siento un poco fuerte porque pues es primera vez que tomo como ven ahí está salió su amigo con uno de litro entonces pues pone el ejemplo realmente yo tomé uno de cuarto y aquí andamos bueno pues saludos una pues igual aquí está mario que nos atendió muy bien saludos santiago si aquí están también igual pues muchísimas gracias al prieto que nos atendió también muy bien si la verdad que si david este igual pues si eres también aquí igual no sé que que pajaretes te queden más cerquitos pero pues igual recomiendo estos realmente pues como ven una atención que te da muy bien entonces pues venganse a probar o a tomarse su pajarete vamos a subir para acá para que vean que pues igual la gente compra su pajarete se viene a caminar para acá se vienen un ratito pues ya están aquí platicando se quedan bien pues sigue llegando la gente sigue viniéndose me quedan que me siento un poquito mariadito porque igual les digo no estoy acostumbrado a esto al alcohol más en ayunas no 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 mucha gente la verdad yo nunca había venido a los pajaretes primera vez que vengo bueno había acudido yo a otros pajaretes pero nunca hacía estar un buen tiempo entonces pues si hay mucha gente es una de las partes de es una de las partes de que pues no esconde pero si están un poco más este privadas de lo que pues es la zona de Saguayo entonces yo no sabía hasta compañeros me comentaron de los pajaretes pues aquí estamos haciendo la filmación para ustedes si si fíjate que es lo que estaba comentando David al principio del video no en todas las partes se se conocen los pajaretes y en otras partes los conocen diferente entonces pues por eso también hice esto del video del pajarete más que todo para que pues muchos este mira están limpios la verdad están limpios por dentro pero como cuando llovió pues lógico el traspaso de las vacas este pues se llenan de lodo pero yo en lo que estuve viendo les dan su aseo a las vacas antes de de ordeñarlas entonces pues también eso te hace un poco más confianza yo he sabido de otras partes donde pues igual así como vienen de lodo y todo pues te los avientan que también mucha gente los acostumbra por eso no porque tienen la idea de que pues la tierrita les da otro sabor entonces es cada quien verdad pero aquí la verdad yo lo recomiendo porque me gustó me gustó la forma en que atienden las vacas entonces por eso ampliamente los ahora si lo recomiendo bien los pajaretazos bien recuerden que estamos estamos acá atrás espaldas de saludos estamos a espaldas de cristo rey estamos a espaldas de cristo rey así que pues déjese venir fue fácil llegar porque realmente la primer cuadra atrás de cristo rey entonces pues el lodo se ve la la gente se ven los carros y 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 Gracias, cuídense mucho, muchísimas gracias, bendiciones a todos. Recuerden, esto es mi lindo Zaguayo. Aquí nos pajaretas Mario. Muchísimas gracias también a Mario. Si después ve este video, muchísimas gracias por su atención y por toda la explicación del pajarete. Estamos en contacto, mi nombre es Luis Ábalos. Estamos en contacto, esto es mi lindo Zaguayo.